Pero necesito tu ayuda, Marco. Diego, ya te dije que ya no quiero problemas ni con Francesca ni con los chicos. Ya suficiente tuve porque Broadway me propuso para hacer el reemplazo de Maxi en la banda esta. Además que yo sepa, Violeta tiene una historia con... con León. Tenía una historia con León. Diego, tú no necesitas mi ayuda con las chicas. Tú sabes cómo conseguirlas. Violeta no es cualquier chica. Ella es especial. ¿Y tú qué haces que no estás con Francesca ahora? Ya sé. La iba a ir a ver pero me habló que va a ser un show. Va a tener una presentación en frente del intendente de la ciudad que está de visita o algo así. ¿Vamos a ir a la muestra? No, no creo que sea abierto el público. ¿Y? Tú quieres ver a Francesca, ¿no? No quiero problemas. Pero si somos discretos nadie se va a enterar de que estamos allí. Estás loco. Puede que esté loco, pero a Francesca le va a hacer mucha ilusión verte. Así que venga, por favor, ¿qué me dices?